Amor Reina de los Mundo Son siete hijas de España, orgullosas y valientes Como la ruta punzante de sus tarutas vergentes Islas canarias, islas gravías De al jardiente cual es la mía Por eso te canto con amor entero La lluvia en telefonía Que un maridero Ollera en la luna De tu barco vero Ollera en la luna Ollera en la luna De tu barco vero Que un marido Que viniera Que un marido De mi madre Que un marido De mi madre De mi madre Que caña de un amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!